Y hola tortuguita, ¿qué hacen? Y bueno, estamos acá en un gran video Capítulo número 12 al canal de Planeta Craftopia de Minecraft Sinceramente, en los capítulos anteriores Sinceramente, fuimos a una aldea llamada TQC Vale, apodamos TQC porque nuestra marca de canal de la tortuguita es TQC y el color verde Y bueno, y nada, fuimos a la aldea y nos saqueamos todo, sinceramente No dejamos nada, dominamos esa aldea y fuimos a los 7 castillos Obviamente, subimos hasta Iropaz a un castillo a conseguir un cofre Pero en este gran capítulo número 12, lo que vamos a hacer es por la gran aventura Vamos a ir, obviamente, de nuevo a ese castillo Nos vamos a ir con Chelo y con Lid Sinceramente, vamos a la gran aventura Tortuguitas, tortugones, sin más rodeos que decidir ¡Comencemos! ¡Comencemos! Me la juego, me la juego que va a dar más Sí, olvídate, yo en un cofre encontré 7, digamos O encima yo subí a una torre y faltan como 6 más encima Ah, vos seguramente encontraste los mismos que encontré yo ¿No te parecieron los bichos esos rojos? Eh, sí, sí Sí, bueno, eran los mismos que encontré yo ¿Será la misma adugión? Eh, no sé Porque si es la misma te perdiste una banda de cosas arriba No, no, subí, subí No creo que sea el mío, porque subí bastante yo Claro Lo que pasa es que más subí, más bichos te encontrás y encima están encantados Ah, no, yo no entré por adentro, sino hice por arriba Porque sabía que me iban a matar No, yo entré por abajo, que hay una entrada Claro Me metí por ahí Nunca tenés que hacer eso, porque si no... O sea, tenés que ir a hacer para arriba, agarrar el cofre y ya, nada No, no, lo que pasa es que si me meto por ahí Por abajo encuentro más cosas Porque voy haciendo el recorrido, digamos Claro, sí, sí ¿Ya son las 4? Sí, no, yo van a ser las 5 Sí, van a ser las 5 5 más las 10 Yo pensé que eran las 10 de la mañana, ¿eh? No No Branca Ah Un sueño tenía el chabón Me vuelve a pasar volando el tiempo Sí, mal, es verdad Y cuando jugás, sí Minecraft más que nada Ah, yo me hago una pala y tengo que jugar en el inventario Ay, Dios Y no me tenía que hacer pala, me tenía que hacer... Yo, la verdad, estoy re dormido Se hacía 20 palas Man, estoy como re dormido Estoy desde ayer trabajando para YouTube Ya van a ser casi 20 horas, quizás Ahí te aparece el tilau, ¿cuánto tiempo llevas jugando? O sea... Casi 20 horas Una banda O sea, me manda al frente Encima ¿Hay una reunión en que se puede jugar 4 o 5 horas, no? No, yo estoy como en el... Te ponía un límite de tiempo Estoy como en el... No, sí, porque dijeron... Dijeron... Entre 4 y 5 horas Que se puede jugar No, no, igual no... Eh... Nunca dijeron las... ¿Cómo se llama? Los horarios Si le había preguntado a Rodri y todo eso Y no... Por ejemplo, me dijo... Me dijo que no sabía O sea, no... Como no estaban las reglas o algo Entonces vos le digo... Ah, bueno, le mando hasta que ponga la... Igual... Eh... Igual esa regla va para el que sube contenido, digamos No, no, no... No, claro No, igual... Yo seguramente también me desaparezco después igual Pero... Por tema de rutina Claro, pero igual no... A ver, no hay problema... Eh... Vos que no... No haces, por ejemplo... Videos para... Para el canal, o sí? No, no... Yo no tengo... Ah, por eso, no? Esa regla es para... Para nosotros, para lo que... Lo que grabamos y todo eso, bueno... Claro Eh... Yo dije que... Me... Eh... Habían dicho que entre 3 a 5 horas máximo Como yo dije, que la chica sí, que la siga y que no bueno Que se termine el juego cuando quiera Más que nada la regla se hicieron para que... Para romperlo... Ya querían que la serie durara y que realmente si quieren que duren... Rodri... Estaba bien... Bien... Rodri... ¿Te acordás cuando te pregunté... Eh... El tema del horario y me dijiste que no... Que no... No, no lo había... Ya, y que la chica se viera así... Y que no bueno... Con la... Que se haga... Uy, ahí... Con las horas que hice, yo no tengo que volver... No tengo que volver... No tengo que jugar en ACM... Claro... Dos o un mes, digamos... Jajaja... ¿Qué te iba a decir? Pero bueno... Pusieron esa regla en el último momento... Es que estaba... Pero capaz que... Es que el tema... Es que el tema... El tema era que... Bueno... Como hubo un cambio de versión... No podemos poner plugin... Eh... Había... Queremos poner un plugin de ahora... Que ahora no se puede... Porque no tenemos plugin... No se pudo poner en el tema ese... Y mod... Creo que hasta ahora no encontré eso... Claro... Y a Damián se lo habrá olvidado de poner la regla donde... Tuvo que poner la versión de Forge sin plugin... Yo a partir de ahora puedo cumplir esa regla... Porque a... Ahora la estoy escuchando, digamos... Ahora sí... Y faltan algunas cosas, pero bueno... Nada, queda de cada uno... Si es así o no... No, no, no... A mí me gustaría seguir la regla, digamos... Por el simple hecho que... Para algo están, digamos... No... Más que nada para los que la quieran seguir... No se quieran chetar el primer día... Y que después les quede nomás hacer construcción... Es que chetar no nos podemos chetar... Por eso... Por eso se puede... La cosa de... Tienes que hacer... Tienes que hacer estructura... No, pero si las quería romper... Las rompé nomás... Eso quedan vos... Si, pero de que me sirve romper... Porque me van a dar un van después... No, no... Ahí estuve hablando con Damián... El que las quiera romper... Que las rompa... Total... Si se aburre... Bueno... Queda acá uno... De ver qué hace... Claro... No, no... Porque... ¿Qué hace? Te cheta y te estructura nomás... Hace una casa y... Chau... Un gran cosa no hay... Así que el que las quiera sigue... Bien... Si no... Bueno... Ahí verás a dónde quieras jugar... Claro... Igual ese tipo de reglas... Diría que no... No sé... Tipo... Tiene que tener una bomba en la casa... Y chau... Pum... Te puché bajo... ¿Qué dijiste? No, digo... Ese tipo de reglas... Obvio, ¿no? Porque... Después se aburren... Pero... Otro tipo de reglas... Si tiene... Tiene que haber... ¿No? O... Lo que sea que haya... ¿No? ¿El tema de la bomba? Una bomba... Una bomba... Sí... Esto de que... Se puede poner... Pero no dentro de las casas... Obviamente... Ah... A los alrededores... Básicamente... Bombas... Así que era... Hace trampa... Así... Bueno... Entonces pongo... 400 TNT alrededor... Pero adentro... Cuidado a quien se la pone... Que no matigo el telón... Si llegó a rebotar... Esa cosa suya... A vos... A vos seguro que no... No... Ok... Una advertencia nomás... Una amenaza... No... Rodri... Todavía amenazas... Rodri... ¿Cuándo fue que... Empezó la serie? Cuatro días... ¿No? Hace cuatro días... Antes de... Ni tengo ni idea... Hace como dos días... No... Como dos días... No, no... Si... No, no, no... Eh... Tres... No... De que... De que empecé a grabar yo... Por ejemplo... Ah, no sé... Lo mandé al Discord... Eh... Ahí... De que empecé a grabar yo... Pues... Empezó la serie... Porque... El 14... El 14... Oficialmente... Está abierto CrashTotel... Y quien quiera entrar ahí... O sea... El server se abrió el 14... Ya después... Entraron al otro día... La gran mayoría... Yo por ejemplo... Entré ayer... Pero si... Ya empezó el 14... Que sería el... Jueves, ¿no? Viernes... Si... Jueves... Bueno... Ahí lo estoy viendo... En el mapa... Bueno... Dos días... Si... Dos días... Tuve que llegar... Jueves... Jueves... Me está costando mucho... El server... A la hora de comer... Si el bar no bane... Es la verdad que tengo... Bravo Tort... Pero... Guárdalo... Guárdalo por ahora... Si... El tema de comer... A mí también me pasó... Como que... Tarda un cachito más... Pero... Gracias... Qué calidad... Voy a tener que ver... A ver si hay alguna... Utilición... Ahí está... Vamos a buscar a... Ah... Le iba a decir a Nacleta... No había que ver... A... Nacleta... No... Perdón... ¿Cómo era que te llamaba? Digamos... Nacleta... Nacleta... No me salió el nombre... Perdón... Tengo sueño... No sé... Ya escucho... Mucho bien... Ahí está... Mucho trabajo... Mucho trabajo... Mucha chamba... Ahí está... Bueno... Vamos para allá... Chelo... Echar la... La vía... Dale... Le voy a decir... Como tiene el nombre... Si... Aquí tengo... Dale... Lit... 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 Síganme... Lo bueno... Liter... Lo primero que me preguntan... Lit... De Lit... 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 Tremendo la... Tremendo la batalla que hizo Lit... Lit... Con el... Con el chiquitito ese... ¿Cuál? La batalla... Con... Creo que era... Luchito... Ah... En el quinto... Sí... En el quinto... En el quinto... Sí... Tremendo... Es un crack... Va... Los dos se dieron... Igual... Sí... Sabés como... Me reía... Me tiré al piso... Pero... Si estaba tomando agua... No... No... Me escupí... Me escupí toda la cara para arriba... Viste... Como que... De la risa... Es este... Que sentate en una silla... No mamá de la mamadera... Tu mamá y mamá de la mamadera... Tu mamá y mamá de la mamadera... Eso... Qué calidad... Chicos, ¿Cuántos años tienen? Ustedes... Yo tengo... Trece... Trece... No... Fue... La voz estaba re desactualizada... Eh... Pero... No... Soy hermano de Miro J... Ah... Pará... ¿En serio? ¿En serio o no? Yo pensé que dijo trece... De agarrarme la que me ingresa... No... No... Sí... En serio... Dijo en serio... Es nada... No tenia que estaría en la cárcel... Es nada... Es nada... Es nada... Es nada... No tenia la confianza... No tenia la confianza... No tenia la confianza... Claro... Me estaba regalando solo... No tenia... No tenia la confianza... Es que Charave era dentro de mi... Quería decirlo... Se esta quemando el... El bosque... Eh... Se lo llevan a mano en un segundo... Fue el chelo... Ah... No tenia la confianza... Vale, 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 anda recto, recto, recto Si, 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 igual te estoy viendo en el mapa, nada más que estoy, estamos hablando con Chelo, ahí del quinto escalón Chelo estaba seguiendo En vez de quinto escalón nos fuimos para el septo, el séptimo y nos fuimos para otro lado Yo no le puedo ver el nombre, creo que no tengo cargado el mapa de este lado Dijo derecho Si, medio diagonal Ah, yo me olvide de vaciar toda la mochila Yo me tengo que vaciar la mochila porque ando medio juguete, medio corto Lo último, si tú un cofre lo dejas acá Si Y después lo pasas a buscar Y que te vaya a robar nada Tipo, ando con la armadura de cuero hecha mierda No, no soy de tener material ¿Armadura de cuero? ¿Cómo? ¿Tenés armadura de cuero, digo? Sí, la de... Tiene que hacer, sí Y no sé, no sé Mirá que tenés cara de comadreja Es por la skin No, me quita un chiste, un chiste No, no, está bien O sea, sí Porque tengo la skin de... Mapache y los mapaches Tengo la skin de perro y la de los rindos Imagínate que yo tuve que cubrir los cofres No porque tenía miedo que me robaran otros jugadores Sino que me roban los propios mapaches Claro, por eso iba a hablar ¿Ah, te roban los mapaches? Sí, sí Sí, por eso Ah, le mandé comadreja a ver Mapache Un poco, madreja Sí, y eso me ha parecido Y encima Y encima Lee tiene... Como una skin de mapache, ¿no? Claro Así que tranquilamente nos puedes robar Claro Soy un mapache elegante Sí, me veo que estaba medio lejos, ¿no? No, es que yo estaba yendo en diagonal No, no, se están yendo, se están yendo para abajo Uh, ¿de vuelta? Para abajo, para abajo, para abajo Igual tenés que venir para acá Chelo le iba a decir Oh, pobre chica, le estoy cambiando de nombre a cada rato Tenés que ir para acá Bueno, voy para allá entonces Claro Y después tenemos que ir Sí Derecho Derecho para allá Ahí los veo Porque yo me vine con poca comida Confiando que voy a encontrar el cambio Rodri Ah, estará con Lourdes capaz Con Lourdes capaz Con Lourdes capaz No, está acá en el... Ah, acá le veo una mapa A la LIT LIT Sí, sí, sí Estoy lleno, estoy lleno Estoy lleno, estoy lleno Mi casa está a... A... El que tenga miedo a morir que no nazca Eso... No lo logro decir, Norel ¿Qué te iba a decir? Está como para poner esas canciones Yo y yo no ando solo ¿Cómo es? Ah, ¿cómo era? Volvía, viste, con la banda, viste Claro Sí Claro, yo subí para arriba Saqué el cofre y me fui corriendo Pero vine con... Hola, mira Sí, mira Esto es lo mismo que encontré yo Claro Tranca ¿Tranjera una antorcha? Un... Sí Eh... Traje... Pan Para repartir ¿Qué es eso? Es un olor de fogo grande Traje pan para repartir Esto tiene que tener una entrada, eh Bueno Eso lo que está allá Eso... Celeste Para mí hay diamante ahí Porque el que está allá Que rompía allá, digamos Eh... Me saltó un diamante No, a ver Así que si hacemos para arriba Capaz que... Pasa que si te subí a uno Por... Por donde... O sea, por la entrada Puedes recorrer todos los lugares Después Donde llegas arriba ¿Dónde están? Nos perdí Pero... Por lógica Ahí tiene que haber diamante A ver qué anda Vamos a ver... Sentí todo Claro, puede hacer el hueco Acá Cuidado Cuidado Ay, 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 ay... No, no... No, no... Bueno, igual hay romp y respawn Y ya me salgo Tux, tux Entonces a ver qué hay acá Si supongo Que hay algo acá ¿Estos son escaleras? Ah, mira, que hay escaleras Yo por el momento Me gasté Tres stack Tienen... Tienen 18 corazones Estos bichos Igual te recomiendo Ir matándolos Porque después Si querés capa Te los voy a chocar Y te van a matar Oh, son horarios varadas Hay comida Bien Yo estoy por acá Y no... Acá disparé No, directamente Acá se estuvo Uy, uy, uy Diamante Protección Tres Irropilidad Tres Pantalón Voy a dejar este huevo Lleva un huevo de palo Y tiene nada que ver Una bolida dorada Te lo puedo matar Guarda Ah, tremendo esto Trajeron agua por las dudas Sí Bien, bien Ay Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Tiene una banda de vida Lo tira Lo tira a la mierda A la cara Es que encima La armadura Tiene Pina Entonces Me van a matar No, 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 no Me voy a morir creo Estoy encerrado Mientras que los tres No moramos al mismo tiempo Imagínate Ay, casi me tira No, no, no Yo estoy Más chau que hola Estoy como Mirame, no me tengo que Yo también Yo también Yo me voy Yo me voy Pase, quiero eliminar todos los bichos Uy, me azotaste Ah, ya Cata, 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 cata Que lo estoy buscando en el mapa Y no lo veo ¡Guarda! ¡No! ¡No me ha muerto, corazón! Dale, dale Dios, Dios, Dios Gracias No, tío Ay, no, no, tengo Tengo hambre, tengo hambre Te tiro a comida No, no, no Tengo comida, tengo comida Pero no corro No, así me sigue El zombie Yo soy masoquista Ahora vuelvo a subir Yo soy masoquista Es que es más difícil Subir por afuera No, sin ese diamante No me voy Encima Mirá lo que te digo No, no Me sigo Uy, me quedé sin comida Ay, me voy a coger Esto yo Uy, oh, shit Te pasé telar, doctor Poní un bloque ahí Pasa que cosas que no pasen Dale Si, a alguno le sobra comida A puta por tu un tarajito Mucha Eh, sí, 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 toma Tireme un par de manos Cuidado con el bicho Cuidado, par de ahí Ahí está, hermano Ahí subo, arriba Suban arriba, acá arriba Está limpio Porque estaba por la puerta Lo voy a dejar Lo voy a dejar ¿Tenés escudo, Tortu? Sí Sí, sí, sí Ok Hay que subir arriba Esto para decoración Debo Listo, voy a romper el respawn Hay que matar los bichos Nomás, son tres Si ustedes maten los bichos Yo agarro los cofres Ah, no No, no Muy gracioso Hola, pero ¿Por qué hay tortos? Ahí está, ahí está Guarda con los Los cofres Ahí hay otro No, está limpio Ayuda, Tortu Paso de buscar las cosas Ah, bueno No, que te estoy rompiendo Lo teníamos controlado Por eso Ahí está Sí, sí Un montón Guarda arriba Ahí me mató yo Sí, bueno Lo tienen re controlado Esta gente Ahí le dejo 27 hierro ¿Qué es lo que hay acá? Esta área Hay que armar Una armadura Yo con la remolacha Estoy Acá romper Los autores spawn Así no se spamean De alguna Están tranquilos Voy limpiando De a poco Te ayudamos Te ayudamos Acá bien Encontré ¿Dónde estamos? Acá Súbame Trata de poner antorcha Así no se Aparecen bichos De una Tranquilo hermano Que te van a comer Los bichos Ay, acá hay Ay, ay, ay Yo lo rompo Dale, dale, dale No, bajá boludo Pero bajá igual Que te van a matar No, no pasa nada Suben Yo ya te di otro piso Uy, se fue a la bata Claro que Uy, acá hay un cofre Mirá Frasco con miel Ah, ¿para qué quiero ir? Ah, bueno, igual Un frasquito con miel Ahí Listo Yo no hay nada Subiste Ya subí también Ya No, pasa que vos Cuando tenés un escalero Y tenés bichos arriba Los podés matar en la escalera Así no te hacen daño Yo voy por la espalda ¿Para qué? Toda lurguera Tuve que aprender Hablas malas Tortugía se fue arriba Bueno, igual Igual esto ya lo explore Tenemos que ir a aquella Este ya lo Ya lo explore Sí Cerata, ¿no? Pará, a ver Sí, cerata Ah, vengan para arriba Ah, sí, sí Me doy cuenta Porque Por los bloques Esto Digamos ¿Dónde se metieron? Subí arriba ¿Dónde vas? Sí, por estos bloques Mierda Es una Piraña Tortugía Ah, sí No, olvidate Ah, este cofre se lo salió Ah, este siempre se le pasa 28 panes ¿Quién quiere comida? Yo agarre pan Así que ¿Me das, Tortugía, dónde se quiere subir? ¿Dónde vas? Vamos por acá No, Tortugía No corté camino Tenés que seguirlo Vamos por otro lado No, pero ahí, por ejemplo Ahí Ya Tengo una idea Vengan, vengan, chicos Vengan Hagan un par arriba Tengo una idea Es que pasa que si lo esquivas Te perdés varias cosas Ah, verdad Tenés que buscar el otro cami, ¿no? Sí Como por ejemplo acá Me sé delete Voy, para que estoy guardando cosas en el coso Vale Pasa en el coso, sí Bueno En la mochila Y yo le digo dale como diciendo Te entendi Mira, mira, mira Hoy me quedé sin arma Bueno, chame Acá seguís Bueno, los veo desde arriba Los veo de la cima Es Upa Malete, perro Uy, allá El pan es esencial acá Allá Lo malo Es que si me alejo mucho de ustedes No me van a poder revivir Claro Por eso te digo que estemos juntos No te sirve cortar camino Porque te saltas Saltías un montón de De cofres Bueno, acá está roto Ah, estaba Pero no Pero no Es el mismo camino Que recién Ya sé Pero no me voy A dar toda la vuelta No, no, no Pero tenemos que seguir por acá ¿Por dónde? Hay que buscarla Acá se sube Mira Hola, Lit Ay, hola Mira Acá podés subir Ah, se podés Oh, guarda Acá Acá están esos Bichos Sí Arro por la esponja ¿Un what? Tortu va directamente En el cofet No durmió ¿Qué bulla? Espera Chau, me voy Peleen, peleen Tortu va El chifo huevo Va en el cofet Directamente Yo ya me quedé sin arma Ya está ¿Qué? No tenés ¿Qué? Pará, pará Me voy a hacer una vez A crafteo Ahora rápido Pará, me da pena ¿Quieren La mitad o algo? ¿Qué? Pará Le tiro Diamante Pará Uh, guarda con estos Guarda elita Guarda que este te pegue Y te tira a la mierda Ayúdame Soltero Contra un Ay, ay Pinche espina De mierda Ay, no Me voy, Mari ¿Tenés comida? No tengo comida Pero Vení, vení, vení Guarda que este te pegue Y te tira a la mierda Uy Guarda Vení, vení por acá Vení, vení por acá Le voy a meter una esquivada Como una música rara Uy, los rojos vinieron hasta acá, boludo ¿En serio? Vení, 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 toma Sarto ¿Dónde está? ¿Y el otro? Está ahí al fondo No va a querer ayudar, hermano Ah, pensé que me estaban siguiendo por eso Eh, pero no te siguen Se cago en mierda No, pensé que me estaban siguiendo No, no, le metí una esquivada épica acá Están acá Estoy recuperando Bien, bien Oh Fan Una belleza Eh, hay una musiquita acá Sí Aquí hay un montón de cosas Tengo un juego retro Ahí te di 32 La mitad de honesta Ah, tranca Yo por la duda voy a tirar agua acá Por si tengo que ir conmigo Ah, que hice un pantalón y no me hice Perdón Está va Tuyo Te los regalo Ahí está No, bueno No, me quiero hacer un Ah Otra hacha ¿Dónde está? De reserva Chicos Ahí estoy ya Me caí Me caí No, ¿cómo que te caíste? Sí Me caí Eso, ¿por qué no quedaste quieto? Eh, veo el agua Pero Sí, sí, sí Tirate por ahí Pero Pero no lo veo a él Estoy como arriba de un arbustito Ahí Estoy haciendo 80 80 90 Ahí está Qué calidad Vamos de vuelta Me estoy cagando de hambre Me estoy cagando de hambre Tengo pan Sí, sí Yo también tengo Pero no comí Tomá Me olvidé Tenga, tenga, tenga Y ahora para arriba No, no, no No, no No, no Creo que hay Los rojos Ah, pero el torto Y está arriba Igual hasta acá arriba No, 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 no No, no, no Mirá lo que encontré Acá A esta etiqueta Me voy a llevar Ay, no puedo subir Ahí está Bueno Ay, abejita ¿Por qué hay una abeja? Hola Chicos Guarda arriba Chicos Chicos Yo Vengan, vengan Ok Pará Miniatura Segundo Ay Guarda No Atra En total Tengo 13 diamantes 4 para Para cada uno No, a mí no me dio Ahí tiré 4 Ahí tiré 4 Ay, ay, ay Me pego Tío, abajo de usted Ahí Linda agarró Agarró los 4 Estoy arriba de una caja Toma, vení De la casa Ahí Un techo Vale Ay Te tiró los diamantes por acá No, no Me ve ahí tirado Ah ¿Sabés que estaría bueno que me ayude? Porque estoy contra 3 Claro Tirate por acá Tirate por acá Bajen por el agua, please Voy, voy, voy Escapó Escucho Me acabo Ay, no Me pego Me pego Y me mando a la mía ¿Qué es esto? Te salvamos Te salvamos ¿Qué es esto? Prisma oscura Nos ha salvado Estamos agradecidos Toma, amigo No, no, no me deas Si yo agarré diamante Uy, casi fue ¿Seguro? Sí, sí Bueno Ven, tiranse Ahí subo solita Tranquilo Porque soy buenísima Y hago Ahora me descansa Yo no puedo No puedo No puedo Ahí está Voy subiendo Poco a poco Porque soy buenísima Bueno, Dios Bueno, chicos Ahí vuelvo Dale Lo vemos No, no Con el personaje Ahí vuelvo y Dejo las cosas Si no, no No me voy a agarrar nada Ahí vuelvo No más This is the moment Tonight is the night